Imagina dos yuroupes. Una antes de recibir el conocimiento árabe. Otra después. Antes, ciudades pequeñas, monasterios aislados, campos sin riego, sin hospitales, sin universidades. Menos del 1% de la población sabía leer. Después, universidades en Bolonia y París, cirujanos con instrumentos, astrónomos con astrolabios, agricultores cultivando arroz y naranjas gracias al regadío. La diferencia no fue magia. Fue un puente de papel, los libros del mundo islámico. Sin la transmisión del saber árabe, Europa habría permanecido intelectualmente empobrecida hasta bien entrada la edad moderna. Europa del silencio, del siglo VIII al X. En el siglo VIII, Europa no tenía. Universidades, la primera se fundó en 1088. Hospitales públicos, solo existían en el mundo islámico desde el siglo. 9. Medicina basada en observación, solo hierbas y oraciones. Matemáticas avanzadas, usaban números humanos, sin cero ni álgebra. La cirugía era letal, sin anestesia, sin antisépticos, sin suturas. Europa guardaba fragmentos de Grecia y Roma. Pero no los desarrollaba. Era una civilización en pausa. La Europa medieval temprana no tenía instituciones de educación superior, ni medicina sistemática, ni producción científica original. El puente del saber. Entre el año 711 y 1200, el mundo islámico no solo guardó el saber griego. Lo amplió. En Bagdad, tradujeron a Ptolomeo y Euclides. En Córdoba, Al Sarawí escribió el primer libro de cirugía ilustrado, con 200 instrumentos médicos. En Toledo, una red de traductores, judíos, musulmanes y cristianos, convirtió el árabe en latín. Europa no redescubrió la ciencia. La recibió, ya avanzada. La escuela de traductores de Toledo fue la principal vía por la que la ciencia griega e islámica entró a Europa.